La verdad que sí, como bien decía, es una fecha importantísima para nosotros. Nosotros festejamos hoy domingo la fundación de nuestra localidad, más allá que lo tenemos como fecha el 11 de julio, pero bueno, lo que hicimos fue festejar un domingo, hacer unos actos populares en la plaza. Esta mañana hicimos la misa en conmemoración de su fundación. Así que bueno, feliz porque nos ha tocado una linda tarde, la gente se está acercando, así que esperar que esta alegría que tenemos los sauceros de festejar estos 194 años de vida, que no son pocos, en familia, porque San Jerónimo de Sauce es una gran familia. ¿En qué consistieron las actividades que se desarrollan hoy a la tarde aquí en la localidad? No, ahora a las 3 de la tarde estábamos comenzando con espectáculos públicos, artísticos en este caso, porque bueno, la Casa de la Cultura, con sus talleres de folclores, van a estar haciendo una muestra del trabajo que vienen haciendo y que vienen generando hace un par de años. Después va a estar un grupo de folclores jazz de la localidad de Esperanza, un grupo muy interesante, muy lindo, así que bueno, ir cerrando con la gente de la Casa de la Cultura. Un poco, ya te digo, encontrarnos, estar acá en esta plaza, que para nosotros es el punto de encuentro, donde bueno, nos encontramos con los amigos, con la familia, y pasar una tarde agradable, y saber que bueno, que vamos rumbo hasta hacia los 200 años de este querido San Jerónimo de Sauce, que bueno, que todos los que vivimos acá los sentimos de una forma muy especial. ¿Siempre realizando actividades culturales y fomentando la cultura desde esta localidad, como lo vienen haciendo ya desde varios años? No, seguramente. Siempre decimos que la actividad cultural es uno de los pilares que nosotros quisimos, no sé si imponer, pero bueno, mostrar un poco más a esta localidad, una localidad que necesitaba integrarse al departamento, saber que también tenemos otras oportunidades. En este caso, lo que queremos brindar son todas las actividades culturales que hacemos desde la Casa de la Cultura. Desde 2010 que comenzamos a la fecha, creemos que hemos dado muchas pautas de mucho impulso hacia la cultura. Así que, bueno, feliz por eso, por el grupo de trabajo que siempre acompaña, los profesores de la Casa de la Cultura, que también están sumamente comprometidos, que la iniciativa nace un poco de ellos, este festejo. Así que, nada, en esta oportunidad apoyar a ellos y tener la posibilidad de disfrutarlo como la gente que se está acercando.